Alex Raúl Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me fijé Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quita saber? Detrás de ella hay unos polas Pero ninguno conmigo sale Más tarde te voy a decir Y viste yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces Pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer Suelta la sangría Sé que no tienes dueño Pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche Aunque te vaya de día Mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vio Y no me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me fijé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Imagínate que mando en el jacuzzi Se me pone honey con el tosi Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito Firmando a un casero Oh yeah Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Estoy loco porque coja el anzuelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Oh yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tu boquita sabe? Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Yeah, yeah, yeah Alex Rose Alex Rose El del Swaggy El nuevo Rostal JX El Ingeniero Hydra Full Harmony Full Harmony Full Harmony Full Harmony Full Harmony